¡Suscríbete al canal! Lo segundo, y me vais a permitir un minuto que explique un tema referente al canal Iba a hacer un vídeo aparte, pero pensé, es que un vídeo aparte, dos vídeos explicando lo mismo como que no Y aprovecho este inicio de campaña, este inicio de nueva serie Para comunicaros que GTA V Roleplay en el canal 96, 97, 98%, 99,9% de probabilidades, no voy a traer más Los motivos son diversos, pero lo que más me... Para los que me conocéis de hace tiempo en el canal, sabéis que yo tengo que estar muy cómodo con el contenido que suba Y no es la primera vez que subo mucho de un contenido y luego de un día para otro lo dejo de subir Principalmente porque me canso del juego, me canso de ese tipo de contenido, me canso de esa temática Y cambio, para renovar, para no agobiarme, para no... en fin, para no forzarme a subir un contenido que... GTA V la verdad es que me funcionó muy bien Sé que mil y picos suscriptores habéis llegado gracias a GTA V Roleplay en los dos últimos meses Os estoy muy agradecido por el apoyo Pero... Así como todo en la vida, hay que hacer las cosas cuando te sientes cómodo Yo en GTA V me sentí cómodo hasta cierto punto Luego ya empecé a descubrir el mundo detrás de bambalinas de lo que es el Roleplay en GTA V Y ya empecé a ver cositas que no me gustaban, ¿vale? Y no me sentía del todo cómodo Es más, los últimos vídeos son un poco forzándome a continuar con GTA V Roleplay Si hubiera querido crecer en YouTube exponencialmente Hubiera bastado que hubiera subido todos los días GTA V Roleplay Que no lo hice Pero si hubiera subido todos los días GTA V Roleplay GTA V, GTA V, todos los putos días Realmente, si es por números Ahora hubiera crecido un huevo Pero no me baso en eso, ¿vale? No me baso en eso Es más, os digo que los últimos vídeos los he hecho un poco forzados De decir, bueno, la gente me pide GTA V Pues subirá GTA V, ¿no? Pero después de pensarlo en este mes que he estado fuera La verdad es que no me compensa, la verdad Porque yo con YouTube me lo paso bien Me gusta Y sé que muchos de vosotros elegiréis iros Porque obviamente buscabais GTA V Roleplay Si es así que os vais Pues muchas gracias por haberos pasado Por haberme brindado vuestro apoyo Vuestros likes Os lo agradezco mucho Si os quedáis, que sepáis que voy a traer la misma dinámica Y la misma temática de canal Que tenía anteriormente, ¿vale? Juegos Roleplay Perdón, juegos survival Juegos de este tipo Como State of Decay 2 Que estáis viendo en pantalla Simplemente eso Voy a hacer una serie de series Valga la redundancia Y esta es la primera de ellas, ¿vale? Simplemente quería comunicaroslo Daros mis explicaciones Y bueno No engañaros, ¿vale? Casi 100% que no voy a subir más GTA V Roleplay Y seguramente no vaya a subir más Roleplay, ¿vale? Seguramente, os lo digo ya Para los que os vayáis a quedar Sabéis perfectamente cómo comunico yo Cómo narro En fin Cómo edito Los que decidáis estar aquí Sé que va a haber muchas menos visitas a los vídeos Pero para mí no es lo importante, ¿vale? Para mí lo importante es estar cómodo con lo que hago Y sentirme cómodo con la gente que me ve, ¿vale? La gente que me comentáis y demás Que es lo importante para mí los comentarios Pues que yo me sinta cómodo hablando con esa gente, ¿vale? Y nada más Simplemente comunicaros eso Lo siento mucho Porque no sé cuánto tiempo llevo explicando esto Dos o tres minutos O cuatro o cinco, no sé En fin Lo siento mucho Vamos a comenzar con State of Decay 2 Que es un juego que llevaba esperando bastante tiempo No he jugado al 1, os digo No he jugado al 1 Jugué muy poco No lo suficiente como para entender la mecánica Pero, en fin No me informa mucho del juego Simplemente sé que hay muchos problemas con bugs y demás A mí eso tampoco me importa Dicen que gráficamente tampoco es gran cosa Yo lo veo bien así En la pantalla sí lo veo bien Ahora lo veremos Lo descubriremos juntos He estado toqueteando controles y demás Pero ya os digo Inicio de serie, gente Me hace ilusión, la verdad Me hace bastante ilusión Porque llevaba un besín Con la granada Como os he dicho Y es un juego que llevaba mucho tiempo esperando Es nueva serie Siempre apetece Os voy a traer nuevas series Para ir compaginando con esta En los próximos días ¿Vale? Y nada más No os doy más la chapa Vamos a probarlo Vale, me piden Elige a tus personajes Esto sí que lo sabía A ver, te dan a elegir entre varios ¿No? Tengo entendido Vamos a ver ¿Cuántas son? ¿Cuatro? ¿Cuatro parejas? Sí Hermanos uraños Eh, viejos amigos ¿Ruptura para siempre? ¿Tú y tu novia? Wow Tú y tu novia se han separado Y vuelto a estar juntos Al menos diez veces A lo largo de los años Pero no importa Cuán mala sea la ruptura Siempre logran Reavivar la chispa Las cosas iban realmente bien Hasta que los zombies tomaron el control Mientras se acercan Un campamento de refugiados Del ejército En busca de comida Vuelven a estar juntos Al menos hasta la primera discusión Vale, veo que la gente Estos dos personajes Katie y Jennifer Tienen una serie de Actitudes Cardio Cinco estrellas Sentido común Lucha, tiro Vale, vale, ok Esta me gusta Esta historia Vamos a ver la siguiente Pareja extraña Si no fuera por los zombies Nunca hubieran encontrado el amor Los dos se conocieron en el bosque Sobrevivientes de mundos diferentes Sin ningún hogar al cual regresar Dominic y Michel Mmm No me llama la verdad La estética no me llama Hermanos uraños Hermanos, no Viejos amigos Has estado sacando de problemas A tu amigo desde la secundaria Y a pesar de que sabes Que no causó el apocalipsis No ha sido precisamente De gran ayudo Desde que comenzó Afortunadamente Un campamento de refugiados Del ejército Ofrece la promesa De seguridad y comida caliente A ver Lo que tarda tu viejo amigo En echarlo a perder No me llama tampoco la verdad Aunque joder Tiene artesanía No sé si La verdad es que no sé Que aptitudes son las más importantes Para el juego Me gusta esta la verdad Las dos chicas No sé Me caen bien de entrada Aparte del rollo ese De que sean novias Y que estén discutiendo Todo el rato Puede estar guay La verdad A lo mejor puedo afianzar Nuestra relación Vamos a probar Vamos a seleccionar A Cadi y Jennifer De acuerdo Vale, intro Se mueven lento Pensaba que se muevían Más rápido En este juego Mejor, mejor Vaya lento Empieza fuerte, ¿no? Uh Uff Estoy la Estoy la Estoy la Hostia, fijaros Fijaros los hongos Te doy la Bienvenida al Campamento Ospiri Entra al Campamento Refugiados Habla con Jennifer ¿Cómo te dejaste Me acercarte En este plan? Es un Campo armado Debe tener comida Debería 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 Vale Controles Básicos Lo siento que te doy Un poco La verdad Wow ¿Ya? ¿De entrada? Vale, fácil, fácil Easy Es decir, el icono amarillo significa que tu arma está a punto de dañarse ¿Dónde está el icono amarillo? ¿El icono amarillo dónde está? Vale, revisa el campamento de refugiados en busca de suministros Vale, ok Vale, mayos izquierda es para búsqueda rápida Me imagino que con eso hago ruido Eso es que lo tengo entendido del juego De la primera parte Vamos a ir con calma primero Vamos Poquito a poquito Cogiendo las cosas Q Usar vendajes Vale Aquí un zombie Es un G Wow Se me ha roto Siempre llevas un arma corta como respaldo Vale, vale Está bien Wow Me están gustando mucho las animaciones y la interacción de combate Me encanta Es como muy heavy, ¿no? Como muy crudo He hecho de menos a veces esas cosas De que, joder, que los sonidos y tal sean impactantes Que realmente choquen contra algo, ¿no? Que se note Me he dejado ahí una caja Vale, o sea que siempre llevamos un cuchillo encima Eso es bueno Eso está bien Nada he encontrado Vale Aquí fijo que hay algo, joder Va grande Vale Tomar ¿Qué tengo aquí? Q Tengo vendas La salud ya está llena ¿Y esto qué es? Alimento Vale, inventario Viajando con pocas cosas Vale Tengo mochila pequeña Con seis Imagino que seis huecos de capacidad Tengo el cuchillo Tengo el bate que le está roto El bate lleva ¿Me lo puedo quitar? Y tengo luego Bolsa de refrigerios Consumible Restaurante Resistencia Vale La barra de salud La barra de resistencia Vale, todo muy simple Estos juegos que están Estaríamos más seguros Si encontrábamos un arma mejor Mantente alerta Vale Estos juegos que están más orientados a consolas Y demás a mandos Suelen tener interfaces Perdón Bastante más simples Que los de Clásicos de PC Está bien No juego con mando Porque no suelo jugar con mando nunca Juego con teclado y ratón Oye, pues gráficamente Yo lo veo bien el juego ¿No? No sé Decían mucha gente Los análisis y demás Que gráficamente Era una puta mierda Cuidado, eh Hay dos ahí Mola un huevo Mola un huevo Cuando apuñalas ahí al zombie Vale, vale, vale A ver si voy a dar a mi novia Hay que rematarlos, ¿no? A ver, opcional Encuentro un arma nuevo Para reemplazar el bate quebrado No olvido nada, ¿no? La verdad es que Me hubiera gustado mucho más Un juego del tipo Lotear todo lo que pudieses Que ves Un baúl lo puedes lotear Aunque después no haya nada Pero que tengas la opción A lotearlo La verdad es que Lo hubiera echado de menos Porque ahora mismo Este equipar Vale Vale, tenemos una barreta Arma cuerpo a cuerpo Contundente Impact Recuperación 16 Vale, o sea que los bate Los podemos reparar también Imagino Ahí hay otro cofre ¿No hay más zombies? Con mucho cuidado A ver si Me da a mi que a este juego Te van a venir los zombies Sin previo aviso De cualquier esquina Por el momento Se mueven despacio Pues eso es lo que os digo Que me gustaría Que en este tipo de juego Los survival Siempre te diesen la opción A Lotear todo Después de todo este tiempo La gente todavía Guarda esperanza Se ha puesto A que todos se hicieran Lo posible Por encontrar a sus familiares No hay retirada No estoy discutiendo No discutéis Que acabamos de empezar La aventura Joder Dejadlo para luego ¿Qué es esto? Retirarse está mal Juramos proteger a estas personas No perdemos abandon No perdemos No podemos abandonarlos Cuando Cuando más nos necesitan Únete a nuestra causa Salva nuestra nación Somos la garra roja La garra roja Es una facción ¿Hay facciones en este juego? Oh Hay tres Mira una Vaya Vaya Ostras Cuidado Cuidado Como mola chavales Como mola El impacto de sonido Como se escuchan Los huesos crujir Es brutal Brutal El sonido está muy guapo La verdad Las cosas como son Por el momento Me está gustando Vale Ahí dos Cuál de la derecha Cariño A la derecha Welcome Bienvenido Claro que sí ¿Qué pasa? Ah, vale Adéntrate en el campamento Abandonado Y busca suministros Sí, estoy aquí A ver Súper antiguo O sea, súper antiguo Perdón Súper oscuro el juego Súper oscuro Vamos a cerrar todas las puertas ¿Vale? Detrás de nosotros Entonces no se puede abrir No parece que haya nada ¿Qué pone aquí? Permanece Y lucha Aguante y lucha Vamos a vigilar todos los rincones No me fío ni un pelo de este juego No sé por qué La estética me parece como Súper Claustrofóbico Me mola, me mola La verdad Me está gustando ¿Qué pasa? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hijo de puta! ¿Te han mordido o qué? ¡Me mordido! ¿Qué dices, tío? ¿Te han mordido ya? Pero si vamos ¿Cuánto? ¿Tres minutos de partida? Deberíamos haber encontrado Más gente aquí, ¿no? Te han mordido ¿Dónde? Yo no le veo nada, ¿no? Ya estás infectada, tía ¿Ahora qué pasa? Se supone que pierdo A mi mujer aquí ¿De dónde coño Ha salido el tío? ¡Hostia! Estaba aquí Estaba aquí agazapado No sé dónde coño Ha aparecido, pero Esto ya huele a tragedia Esto ya huele A muerte súbita De mi compañera Lloros por aquí Lloros por allá Guías para civiles De acampamento Osprinada de incendios Nada de ruidos Los suministros no autorizados Serán confiscados Los servicios de baño No pueden usarse En días de higiene No asignados O sea que El día de baño Es el que te toca y punto Si no te aguantas Hasta el día siguiente Permanezcan dentro De su sector de vivienda Asignado en todo momento Los refugiados No podrán abandonar El campamento Sin la utilización De la oficina de control De civiles Reportan cualquier enfermedad O muerte inmediata Quizás por esto Se fueron todos Claro Pero bueno Que sé que son esas formas Que han mordido a tu novia Se va a convertir Imagino que será así ¿No? En este momento Se ha hecho Se ha hecho Se ha hecho Todo una mierda ¿Qué es eso? ¿What? Mantén presionado C Vale Bestial Me encanta Vale Podemos hacer remates Ahora Cuando tiremos al zombi Al suelo Hacemos un remate Me da a mi que esto se va a complicar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis Siete Siete, siete, siete ¿Lo veis ahí al final? Ocho Venga Vamos sumando Vamos sumando Suma y sigue ¿Cuántos más? Hay ocho Vamos a registrar las cosas Con calma Como ya os he dicho antes Poquito a poquito Imagino que si lo hacemos rápido Llamaremos la atención No sé cuál es el rango Pero, en fin Inventario ¿Qué quiere? Que me lo equipe Listo ¿Estás seguro? Mantén presión Así que he cambiado los controles ¿Vale? Estaba en una tecla No recuerdo cuál No me gustaba Cojo La asignación de teclado Que suelo usar yo normalmente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te mueves así? Ah, se ha vuelto un poco loca Ahora el personaje Mantén presión a 12 Para matarse Siquilosamente C ¿Qué controles más raros, chavales? ¿Qué controles más raros? Debería haber cambiado eso también Joder, ¿no? Soy como un splinter cell ¿Tú eres un superviviente ¿O qué eres? ¡No, no, 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 no! ¡Échate para un lado! ¡No! Vale, os confirmo una cosa El personaje hace cosas raras, ¿vale? No sé si es culpa mía O no sé qué coña está pasando Pero antes me lo ha hecho Ahora otra vez Esto es peligrosísimo Si estás en modo segilo Porque Hostia, yo creo que debería limpiar Este tío hace algo No tiene brazos Y tiene los ojos rojos Y no puedo pasar Por otro lado Quizás si voy corriendo El ataco Vamos Vamos allá No, no pueda Esto va a doler Por la escalera Rápido Vájale ¡Vájale! 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 Planos ¡Vájale! 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 What are you doing here? Civilians were dispersed days ago We thought the army might have food What happened here anyway Orders from the top The brass pulled the whole operation The army is gone Period Except for a few of us Who stuck around To protect stragglers like you Vaya con el ejército No quiero alarmar a nadie Pero me siento como si estuviera muriendo Joder, va a morir aquí mi mujer Que hay un doctor Parece como que tienen No sé, vacuna Vacuna no, porque ya está mordida La vacuna es para prevenir Así que, o sea, a lo mejor pueden hacer algo Cortarle el brazo A los Walking Dead Vamos Todos los que hay, eh Pues imaginais que un muro cae Mira, es que fijaros todo esto Estos son muchísimos, eh Estamos muertos, eh Si hay otra pasta en la verga Y no pueden No pueden saltarla Hey doctor, ¿qué diablos hacen aquí? Deben irse, deben irse ¿Cómo que debemos irnos? A ver, ¿esto qué es? ¿Un comportamiento qué es? No deberían estar aquí ¿Eres el doctor? Un soldado nos envió a buscarte Así, bien ¿Qué necesitan? Mi, eh Friend Aquí Se fue golpeado por un zombi Que bueno, dice My friend Para no decir mi novia Eso no se hace Eso no se hace Hay que presentar públicamente a las novias Y a los novios Que no quedas mal Plaga de sangre Vale O sea, que estos rojos Te dan la infección Vale, ok Hay una cura Hay una cura La tienen que usar justo antes de la infección O sea, justo después de acabar infectado Ok Vale, o sea que hay una cura Primer rasgo característico de este juego Que la verdad es que es chocante Que en la mayoría de juegos de estos No hay una cura desde el inicio Aquí sí ¿Qué he cogido? ¿Tuviste suerte? No vi medicamentos Pero encontré esto Espera un momento Las puertas van a caer Me quedo con eso Me quedo con esa parte De la comp... Sabes que no puedo dejar a Terry No está Terry ya no está Terry ya no está Terry, ¿quién es? ¿El zombi? Terry, ¿es el zombi? No tengo nada Necesito una mano Claro, que tiene dos La cosa De la jaula Antes... Ah, mira, es Terry Traté de revertir el efecto Pero nos quedamos sin tiempo Y ahora yo también No puedo hacerlo Pero ¿quién era? ¿Tu mujer? ¿Tu novio? ¿Quién era? Hola, es bueno verte... ¿Qué es esto? Ah, vale Toma esta pistola Haz lo que yo no puedo Aceptar la pistola Vale, tengo hueco Entonces, para el cuchillo De mano Tengo el arma principal Y luego una secundaria De distancia Terry Terry, tío Lo siento mucho No te conozco Seguro que eres Una magnífica persona Parece una tía, ¿no? Lo siento, Terry Uh Bestial Jennifer, tranquila Te curaremos ¿Qué son esos ruidos, tío? ¿Qué quieres? Tenemos que encontrar Un lugar para establecernos Hay tres ciudades cerca de aquí Una en la... Una en la ladera Otra en el altiplano Y la última en el valle Vamos a la ciudad de la ladera Altiplano y en el valle Tenemos que elegir No... Vale, ok Ladera, altiplano, valle ¿Esto qué significa? Que dependiendo de dónde vaya Voy a tener distintos escenarios O sea, que por mi instinto Me tengo que guiar, ¿no? Seguramente... Esto siempre pasa, ¿vale? Pero seguramente voy a coger uno Y todos vais a empezar a decidir No, tendrías que haber cogido esta Tendrías que haber cogido la otra Nunca la correcta es la que yo voy a elegir Pero... Me voy a decantar simplemente por simpatía Hacia el valle, ¿vale? Porque me parece algo más bonito De ver, quizá No sé A lo mejor me equivoco Suena muy bien Vale, conduzco yo, ¿no? Vale Así de simple W, acelerar Ok Si fuera así de fácil Los test de conducir Que vayas a los otros coletes W, acelerar Ya está, listo Aprobado No sé cuánto podemos resistir No estoy conduciendo yo, ¿eh? Sin manos ¿Qué pasa? Esto es intro, ¿qué? Pues sí Es un script Bueno, pues... Era como una especie de tutorial Me ha gustado lo que he visto, la verdad La estética y tal Sobre todo la interacción de combate Me encanta Se nota... O sea, es que notas el crujir de los huesos Y... Y como revientas cráneos Me mola, la verdad Me gusta Me gusta por el momento Damn We're out of gas I guess we better start scavenging More fuel won't help us now The way that blood plague is progressing She won't last long without a place to rest No, no I'm sure it's not as bad as it feels We have to find a place to settle down Now For once the army and I agree It's time to get off the road and find a home Debo deciros una cosa Dos Que se me ha olvidado antes Comentarosla Los gráficos del juego Los he tenido que reducir un poco Porque... Porque paran entre frase y frase Cada vez que hablan ¿Os fijáis que paran? Me recuerda a esto A Skyrim A Skyrim Vale, o sea que el siguiente Ubicación marcada en tu mapa Y determina el potencial De convertirse en tu nuevo hogar Jennifer, aguanta Aguanta Vale, os comento Los tengo Sobre todo las sombras y demás Lo tengo un poco al medio Porque me decía que mi CPU Que yo creo que está bastante bien ¿Vale? No alcanzaba los mínimos Estaba muy cerca de los mínimos La verdad es que Me ha sorprendido la verdad Incluso me ha craseado un par de veces Al iniciar el juego Algo muy... Algo sorprendente la verdad Pero... Y lo segundo Estoy jugando gratis Con lo cual Acaba yo regalado No le envío los dientes Estoy jugando gratis Gracias a la... Eh... A verme Registrado con el Xbox Game Pass Creo que se llama Y como no lo había hecho hasta ahora Te dan 14 días de prueba No tienes que pagar nada Y prácticamente el juego Te lo dan gratis Durante estos 14 días Voy a poder jugar prácticamente No sé si todo el juego No creo Pero si... Ya os digo Como tenía pensado comprármelo Seguramente me lo compré Eh... Simplemente me curé un poco en salud Y dije Pruebo el Game Pass Y que me lo regalen Y al menos voy probándolo así De free ¿Sabes? Por la face Mmm... Vamos a ver ¿Esto qué es? Los reunidos Inicio Población 4 ¿Qué tenemos que venir aquí? Un nuevo hogar Hostia El mapa es grande O parece grande O sea Este es el valle ¿No? Imagino que el otro sería otro mapa ¿Esto qué es? Torre Celular Vale 200 puntos Vale Tenemos que venir aquí Ve a la ubicación marcada en tu mapa Y determina el potencial De convertirse en tu nuevo hogar ¿Esto qué es? ¿Esto qué es otro campamento? Hay gente ahí Lo marcamos Bueno, ahora vengo Viene conmigo la... La militar, ¿no? Por si hay que pegar tiros Que me da a mí que sí Gráficamente Teniendo en cuenta Que lo tengo Al medio Yo lo veo bien Me basta Suficiente Hostia Hay un gordo Hay uno que se arrastra No me han visto Perfecto Ahí hay un punto Ah, sí Ahí está ¿Me puedo subir ahí? Ahí arriba Custody Doe Personal Injury El de la foto Ya debe estar Criando malvas Debe ser uno de estos Vamos a evitar combate Que no sé hasta qué punto Esto se puede complicar ¿Puedo saltar la valla? Hostia Qué bueno Vamos directamente al... He escuchado algo Hostia Hay uno clavado aquí Qué bueno Qué raro, ¿no? ¿Qué tiene ahí? Le han clavado con... Con un desanillador No puedo coger más No puedo coger más Vale Estamos cerca de casa ya Hay uno, hay uno, hay uno Vamos a cargarnos a este ¡Hay dos, hay dos! ¡Uh! ¿Lo veis? Lo sabía Aquí no te puedes despistar Aquí no te puedes despistar Si te despistas Estás muerto O estás mordido Vamos con calma ¿Qué es esa casa? Las balas son la única cura No parece que haya zombies, ¿no? Por aquí Sí, sí, sí Los escucho He hecho mucho ruido Estás detrás de la puerta, ¿eh? Vale, abre, abre, abre Bueno, si no abres tú, abre Tranquilo Voy a hacerle la puerta de aquí ¿Cómo vas? Asegurar un edificio Asegurar un edificio Para asegurar un edificio Debes explorar cada habitación Marcada en el minimapa Además de explorar todas las habitaciones Debes eliminar a todos los zombies En la ubicación Una vez asegurado Se convierte temporalmente En una zona donde No aparecen nuevos zombies ¿Temporalmente? ¿Qué significa eso? ¿Que pueden aparecer Zombies en mi casa? Vale Según el minimapa Hay Dos habitaciones A la izquierda Tres a la derecha Espera, vamos a Vamos a ir con calma, ¿vale? Wow, wow, wow Está ahí, está ahí Está ahí, colega La tienes de la espalda Buena ¿Dónde están? ¿No hay más? Está todo registrado, ¿no? En el patio Vale, está todo registrado Busca en cada habitación Sitio no seguro, ¿por qué? ¿Qué me he perdido? Escucho algo a la derecha Me falta una Un área Por explorar Pero no sé cuál es Tiene que haber un sótano o algo Ah, quizás esto El garaje Sí Sí, es el garaje No veo ninguno adentro Escucho Escucho zombies Pero no sé dónde están Lo veo En un sótano Ah, vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué? Buena, buena Vale, atento Atenta Que abro ¿Dónde estaban? ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Había registrado esto y no había Cosa más rara Para reclamar una base interactúa con el punto de reclamación Y cumple los requisitos No puedo leer aquí No quita esto Quita No puedo leer Una casa pequeña que puede ser defendida fácilmente con suficiente espacio para albergar una comunidad pequeña Casa Clarington Características total de espacios 10 Espacios actuales 1 Eh, ¿qué es esto? Cocina de chef Una cocina de un aficionado muy bien cuidada Dormitore principal Habitación con litoras dobles Basura Y estacionamiento Vale, o sea que tengo un parking Un comedor Un dormitore principal Otra habitación Y basura despejable que esto Una pila de basura que puedo limpiar supongo Vale Reclamar para base Solo puedo elegir esta, ¿no? Imagino No me dan a elegir entre varias Vale Ahora que encontraste una buena casa Nuestra próxima prioridad es construir una enfermería Esto me permitirá tratar esa enfermedad y más adelante Para una cura Por desgracia No tenemos todos los recursos que necesitamos para destruirla Vale Q Usa comandos de radio para localizar recursos y obtener ayuda de otros sobrevivientes Mierda, me he curado Interactúa con una... A ver ¿Esto qué es? Ah, ¿el almacén? Eh, ¿todos los recursos? No sé A ver tu almacén para equiparte o para dejar el equipo que encontraste Ah, vale ¿Y el almacén qué es? ¿Este? Vale, vale, vale Vale, pues voy a dejar porque no tenía prácticamente hueco Balas del 7-62 las voy a dejar porque no tengo arma para eso ¿Cómo las dejo? R guardar, ¿no? Vale Bueno, guardar todo El papel también El papel no... Es un poco tontería, ¿no? Que guarda el papel El bate roto Me voy a dejar dos armas principales Por si rompe la primaria ¿Tú qué? ¿Cómo te llamabas tú? Wailer ¿Wailer qué? Se vive bien aquí, ¿no? A mover el culo, joder Que hacen mucha cosa A ver Las mochilas llenas de recursos ¿Qué debo hacer? Habla con Wailer acerca de cómo salvar a Jennifer Vale, con Wailer Si no hay una enfermería, la plaga de sangre acabará con Jennifer Puedes explorar el área para ver si hay materiales de construcción Vi una torre de telefonía cerca Podrá proporcionarte una buena vista Muy bien No hagas nada de estúpido Lo mismo te digo Vale Voy a la torre de telefonía para explorar el área Voy a cerrar todas las puertas No sé hasta qué punto es importante Pero... Es como actuaría en la vida real Cerraría todas las puertas Por si acaso se me cuela alguien ¿Dónde tengo que ir? Torre de celular Vale, tengo que ir aquí Está cerca, ¿no? ¿What? ¿Por qué saltas? Está guapita loca Hace cosas muy raras el personaje a veces, ¿eh? Eso es un problema Vale, está cerca Es esta La torre de móvil Un huevo Hay un huevo de... ¿Qué es esto? Torre celular Potenciador de señal Posibles recursos Interrogante Contenidos registrados 0 de 2 Este es 1 Vale Y solo me queda otro Hay un huevo de zombies ahí, ¿eh? Vamos con carne ¿Qué pasa? Sube a la parte superior De la torre de telefonía Y explora el área Puesto avanzado de radio Primer plano del culo De la protagonista Hay un huevo, ¿eh? Yo tengo una pregunta Esto respanea Si yo mato a todos los zombies de la zona Al día siguiente vuelven a estar O tardan en llegar O no llegan Estaría bien saberlo Joder, ¿no? ¿Qué alto? Apunta para... Inspeccionando Inspecciona desde una torre llena Tu mapa ¿Una torre llena? ¿Desde una torre llena? Tu mapa Con iconos de lugares ¿Cómo se llena una torre? Abre tu mapa Y examina cada icono Para ver qué lugares hay disponibles Para buscar suministros Usa la información que reúnas Para planear Búsquedas de suministros Y reclamar puestos avanzados Ok Estoy fuera por un tiempo Así que traje algunas cosas ¿Quién? ¿Alguien ha salido de la base Y ha ido a buscar cosas? ¿Entonces para qué me enviéis a mí? Vale ¿Cómo apunta para ingresar Al modo exploración? Ah Lo hago así Con el zoom Café Dirtibirt Espreso ¿Qué más ha ido ahí? O sea Con un arma ya No necesitas prismáticos Con el arma ya Automotora Walu Wagon Esos son casas Parece, ¿no? Clínica gratuita Eh, clínica Finca de ganado Garaje blanco Choza en deble Vivero Para debrar plantas ahí, imagínate Choza de equipo ¿Qué pasa? Almación de guardería Cartería Nada Tanque de rellenado Oh Gasolina Reims Un vehículo Hay un vehículo Hay un vehículo De vehículo y gasolina ¿Qué es eso? Cerdo y vaca Núcleo de la plaga ¿Núcleo de la plaga? Entonces no voy ahí, ¿no? Tartan Mart Mira, ahí hay uno ¿Pueden subir escaleras? Eh, bonita casa blanca Vale Refugio del patio trasero Eh ¿Qué más hay por ahí? Garajes Un vehículo Vale, o sea que cada Cada casa O cada Cada localización Tiene su propio sitio ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Si las cosas siguen así de bien Tendremos un futuro prometedor Vale, ok Eso es bueno, a ver Gracias, Weller Tú siempre tan optimista Vale Yo voy a coger Todo Voy a inspeccionar Todo así en plan de De gratis Y luego ya miro el mapa ¿No? Supongo que es la forma correcta De hacerlo La forma más eficiente ¿Ya está? Ah, hay otro Ah, mira, la caja La caja que me faltaba Porque a su vida la he encontrado Está todo explorado Pero ya Venga, balas Que creo que Y medicación Perfecto Ya está todo, ¿no? Me falta uno Por lo que veo arriba Me falta algo Pero no sé qué Ahí Agullador a la vista Me falta otro, ¿eh? Me falta algo Por ¿Pero qué? Ah Me falta más No tengo la barra Llena de exploración No me gusta Este sistema La verdad Es muy genérico Y le quita encanto A la exploración Así simplemente Lo único que estás haciendo Es Hacer un Sprinter Cell Un Hitman Marcando objetivos Y No sé Todos los sitios explorados No me acabé de convencer La verdad Que lo único que os diga Prefiero ir un poco más Sin saber que me voy a encontrar Pero oye Que es una opinión Es my opinion Potenciador de señal Puede reclamar este lugar ¿Y para qué sirve reclamar En sitios? Me cuestan recursos ¿Eh? ¿Para arriba? ¿Para abajo? No Para abajo Vale Busco una machina Con materiales En los edificios cercanos ¿Aquí hay noche y día? ¿Se estará haciendo de noche? Y la otra pregunta Que me viene Si se hace de noche Los zombies Son más peligrosos Muchas preguntas Aún sin respuesta ¿Puede reclamar este sitio? Proporciona Tiempo de reutilización De radios reducidos Cambio de personaje Dentro del puesto avanzado Almacén dentro del puesto avanzado Área de seguridad Alrededor del puesto avanzado Requisitos no cumplidos Necesito 400 de no sé qué No sé qué es esto Estrellitas Sí, como veis a veces Hace cosas raras el personaje Hay uno con ojos rojos ahí Que no me fío de él Hay otro ahí Esos tienen pinta De seros jodidos ¿Puedo saltar? ¡Oh! Me he acojonado He hecho ruido con el cristal Creo que viene uno Míralo No me ha visto No me ha visto ¿Lo puedo matar? No lo alcanzo No me ve No me ve Ahora es el momento Increíble Me ha encantado Me ha encantado esto Oye Me gusta ¿Qué había ahí en el suelo? Esto no lo puedo No Se está haciendo de noche No puedo llevar más cosas Vamos a cerrar mejor Vamos a cerrar Vale Vale, gente No puedo llevar más cosas ¿Vale? Creo que sería Conveniente Ir a dejar las cosas Que tengo en la mochila A la casa Y venir con la mochila vacía Digo yo, ¿no? Busca una mochila Con materiales En los edificios cercanos Pero es que no tengo hueco No tengo hueco Y se está haciendo de noche Hay un huevo Que tensión Que tensión De verdad No me ven El de los ojos rojos Me preocupa un poco La verdad Creo que es el que más Tengo que vigilar Listo Bueno, su rango De oído Es bastante nefasto Las cosas como son Y de visión Tampoco está muy allá Estoy en casa, ¿no? Cardio Seis estrellas de cardio Pero si apenas he hecho ejercicio Aquí sube muy rápido De nivel, ¿no? Por lo que veo Te doy la bienvenida a casa Aquí puedes cambiar personajes Construir instalaciones Crear equipo Intercambiar suministros Vale Reservas de comida bajas ¿Quién es esta? Que esta parece como muerta ¡Ey! Ya encontraste Doc Dice que los necesitamos Para construir esa enfermería Encontré una pista ¿Qué pista? Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar las cosas Venga Vamos a dejar Todo Prácticamente todo Esto no sé qué es ¿Qué es? Rollo de petardos Un lanzamiento de aturdidades Con un detonador Útil para mantener Un montón de zombies Distraídos por un tío Trata de no ser lo primero Trata de no ser lo primero Que noten una vez Que se haya apagado Vale Como Una distractora Frasco de calvantes fuertes Restaura mucha salud De inmediato Vale Se usa para hacer O actualizar instalaciones Las cosas eléctricas Son útiles para construir Dispositivos sencillos Vale Crafteo Básicamente Y piezas Se usa para crear artículos Y reparar armas Vale Mira con esto puedo Creo que con esto Puedo reparar el El bate Vamos a probarlo Así ya No me deja aún Vale Voy con la mochila Vacía Vale Para la siguiente aventura Vale Eso sí Vamos a dejarlo ya Como primera toma de contacto Yo creo que está bastante bien Se ha hecho de noche No sé si Me voy a arriesgar a ir de noche Es que claro No sé hasta qué punto Esto es peligroso La verdad Pero imagino que tengo un tiempo Para encontrar la medicación No lo sé Me voy a arriesgar A ir por la noche No creo que me pase nada Escucho zombies ¿Qué? ¿Qué hace en casa? ¿Estaba en casa? ¿Qué cosa más rara? Bueno Gente Lo dejamos aquí ¿Vale? En el siguiente capítulo Voy a Voy a investigar esto Voy a mirar el mapa A ver hacia dónde tengo que ir Creo que es aquí Que tengo que venir Café Dirty Birt Espresso Imagino Y esto tengo que evitarlo A toda costa Creo yo Digo yo ¿Y esto qué es? Armación de cuadrilla ¿Vale? Lo dejamos aquí entonces Como primero de tomar el contacto Me gusta la verdad Me gusta la estética Me gusta todo la verdad Por el momento me gusta todo A lo mejor luego No sé Cambio ¿No? Pero por el momento Me da ganas de seguir jugando Es más Creo que voy a continuar ahora El segundo capítulo Pero bueno Para Ir haciendo capítulos ¿Vale? Así que Nada más Si os gustó Recordar que Os voy a traer más contenido de este tipo Voy a intentar hacer Serie completa de este juego Voy a traeros más Como Frostpunk y demás ¿Vale? Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Que será mañana seguramente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!